Nos encanta, nos fascina, nos gusta mucho cuando las medidas, cuando las pesas son exactas. Resulta que había una vez un hombre que en cierto lugar, en cierto pueblo, vendía la madera y se corrió el rumor por todas partes de aquel hombre que no era exacto en el peso de la madera que se vendía. Pero aquel hombre se convirtió al Señor, se entregó al Señor, entregó su beso y su corazón a Dios. Y entonces, pero ya la gente no quería comprar la madera. Así que uno de los habitantes dijo, yo voy a ir y voy a comprar y voy a mirar cuál es el peso que le está dando. Y así es, él fue y compró la madera y exactamente aquel hombre le dio no lo que no era lo que valía o el peso que valía en dinero, sino que le dio mucho más. Y aquel hombre fue y le contó a todos los demás que aquel vendedor estaba dando más del peso que debía dar. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11 versículo 1. El peso falso es abominación a Dios, mas la pesa verdadera le agrada a Dios. Así que nosotros en nuestra labor, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, debemos ser genuinos, debemos hacer las cosas bien para Dios. Donde tú estás, en tu trabajo, en la empresa, en la oficina, en el almacén, en donde quiera que estés trabajando, lo que tú hagas, hazlo verdaderamente para Dios. Porque Dios quiere que lo que nosotros hagamos, lo hagamos mirándolo a Él antes que a los hombres. Así que te animo en el día de hoy, que ahí donde tú estás, en tu trabajo, en el lugar donde Dios te ha colocado, brilles porque el Señor está en tu vida. Bendiciones. Bendiciones.